Casa Rocher celebra su quinta jornada gastronómica Gastro Rocher 2011. La primera semana de cada mes podrás disfrutar de una especialidad gastronómica valenciana junto a un entorno singular lleno de naturaleza. Del 3 al 9 de octubre celebra con nosotros la Semana de las Setas. Con tu asistencia entras dentro del sorteo de un fin de semana en el Hotel Palau del Sorset en Forcay. Entra en www.casarrocher.com o también nos puedes seguir en las diferentes redes sociales. Disfruta de...